Grupo Nájera Multimedios Guerrero presenta Enfoque Informativo Radio Recorrer dieciocho años de alto trabajo y compromiso con la sociedad de Guerrero, claro que no ha sido fácil, pero lo hemos disfrutado. Conducir Enfoque Informativo es una enorme responsabilidad que adquirimos desde la primera vez que iniciamos, hace ya dieciocho años. Gracias por confiar y por dejarnos ser su voz en la sociedad. Gracias por acompañarnos en este importante camino que es el de informarle con la verdad. Gracias a usted, 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 ah, y también a la competencia por escucharnos todos los días. Y con esto, corroborar que somos el medio de información número uno a nivel estatal, no solo en audiencia, sino también en credibilidad. Enfoque informativo, dieciocho años de informarle con la verdad. Desde el puerto más bello del mundo, Acapulco, para todo Guerrero. Enfoque informativo. Enfoque informativo. El noticiero de radio más escuchado y de mayor credibilidad en todo el estado. Con el conductor que sí dice la verdad. Héctor Najera. Héctor Najera. Esta mañana, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firma compromiso de no reelección ante la polémica causada por la iniciativa de ley de la revocación de mandato y asegura, y asegura que en el dos mil veinticuatro será vivir allá por Palenque. Que abandonaré la presidencia en el día preciso y que en el dos mil veinticuatro me iré allá por Palenque. Por cierto, Andrés Manuel López Obrador vendrá a Acapulco el próximo veintidós de marzo a poner en marcha el programa de rescate urbano que busca acortar las brechas de desigualdad entre las zonas turísticas y las áreas marginadas. El presidente viene y estamos, se está convocando el evento en Ciudad Renacimiento a las cuatro y media de la tarde. En reunión privada, encabezada por el gobernador del Estado, Pablo Amílcar, Adela Román y mandos del Ejército, Marina, Policía Estatal y Municipal, se revisaron los operativos de seguridad, previo a la convención bancaria y a la visita del presidente de México. Fijan fecha para renovar la credencial del INE en Guerrero, será del diecinueve al veintisiete de marzo señaló el responsable del INE. Propone el grupo Acaeco iniciativa para regular el uso del unicel en Guerrero y evitar con esto más casos de cáncer. Todo esto y más en Enfoque Informativo. Enfoque Informativo. Hola, ¿Qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer! ¡Qué privilegio, de verdad! ¡Qué privilegio! Gracias a Dios. El tener oportunidad de abrir micrófonos en esta tarde, tarde de pues martes, con sabor a lunes, se lo aclaro, martes diecinueve de marzo del dos mil diecinueve, hay muchos que piensan que hoy es lunes, y créame que no, ya es martes, los que trabajamos el lunes, pues, seguimos en lo mismo, ¿No? Pero, a usted que viene de un puente vacacional importantísimo, pues, me imagino que puede estar hasta confundido, o sea, que esta semana se va a ser cortísima, ¿Eh? Se lo aclaro, y ya pronto estaremos diciendo que es viernes, pero por lo pronto, es martes, martes diecinueve de marzo, un saludo cordial para usted y agradecimiento muy especial para usted que sintoniza el ochenta y nueve punto siete FM a esta hora en Enfoque Informativo, y desde luego usted que nos ve y nos sigue en la liga triple W punto Enfoque Informativo punto MX, muchísimas gracias por su confianza, y por sobre todo por vernos, seguirnos, desde hace un buen como dicen los chavos, y a usted que también nos está viendo muy en especial en Facebook, en Periscope, en YouTube, en Instagram, en Twitter, estamos en todas las redes sociales, muchísimas, muchísimas gracias por darnos esta magnífica oportunidad que desde luego nosotros, desde luego que no desaprovechamos, y sabe cómo lo aprovechamos, simple y sencillamente informándole siempre, siempre como usted merece, ¿Cómo? Con la verdad, así de simple, con la verdad, sin tanto trámite, sin tanta burocracia, y sin tanta bronca, así de simple. Señoras, señores, vámonos directitos a la información nacional. Enfoque nacional. La verdad es que esta polémica causada por la iniciativa de ley de la revocación de mandato, pues, ha causado unas polémicas, unas opiniones encontradas pocas vistas en este país, sobre todo con un gobierno que apenas hace poco cumplió cien días de ser presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, y bueno, pues, las voces de muchos dicen, no, lo que pasa es que se está preparando para perpetuarse en el poder. Otros dicen, no, es lo que hace falta en este país, una revocación de mandato. ¿Qué quiere decir esto? En palabras sencillas, tú gobiernas bien, el pueblo te aprueba, tú le puedes seguir, tú gobiernas mal, el pueblo te desaprueba, pues te vas, y te vas porque te vas. Eso literalmente en voces coloquiales, lo que quiere decir la revocación de mandato. Pero esto ha provocado, le repito a usted, que muchos piensen que esta, pues, causada, esta ley que insisto, tiene que ver con lo que puede venir para México, pues, obviamente, cause ese suspiro de decir, híjole, pues, este, ojalá y no nos vayamos a convertir en una Venezuela, digo, por poner el ejemplo más cercano que tenemos. El chiste es que hoy en día, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, hoy por la mañana, firmó, desde luego, en sus conferencias mañaneras, un compromiso donde dice muy claro, señoras, señores, no se preocupen, yo voy a gobernar, y voy a gobernar bien, porque quiero hacer de este país algo diferente, incluso también dice, tampoco se preocupen, porque yo al final, y pone la fecha que termine este sexenio, pues, a donde me iré a vivir, es allá, allá un rumbo por Palenque, para que le quede claro. Voy con Víctor Hugo Robles, le tiene usted toda esta información. Víctor Hugo. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes, buenas tardes a la victoria de época informativo, efectivamente, pues, Andrés Manuel López Obrador, firmó este compromiso de no reelección, y dice textualmente, en el dos mil veinticuatro, me iré allá, por Palenque, dijo, en esta conferencia matutina, esto ante la polémica, por la iniciativa de ley, de la revocación de mandato, que ha causado escosor, pues, en los preistas, en los panistas, por lo que el presidente firmó este manifiesto de cinco puntos. El presidente Andrés Manuel López Obrador, firmó este documento, por lo que se compromete a no reelegirse al final de su sexenio, como han advertido por parte de la oposición en el Congreso de la Unión, tras firmar el manifiesto de cinco puntos, aclara que la iniciativa de reforma al artículo treinta y cinco de la constitución, solo compete a la revocación de mandato. López Obrador mandó decir a sus adversarios, los conservadores, que concluirá su administración, en el periodo que marca la carta magna, y en el dos mil veinticuatro, se irá a su rancho, la chingada, en Palenque, Chiapas, por lo que dijo lo siguiente. El día de hoy, como lo acordamos, vamos a firmar un documento, dice así, al pueblo de México. A lo largo de más de veinte años, he declarado en diversas ocasiones que de llegar a un puesto público, me sometería a la revocación de mandato. Así lo hice cuando fui jefe de gobierno del entonces Distrito Federal, y en las tres campañas presidenciales posteriores a ese cargo, reiteré tal compromiso. Así, a mediados de mi mandato, en dos mil veintiuno, se deberá llevar a cabo una consulta para preguntar a los ciudadanos si quieren que continúe gobernando o que renuncie. Ciertamente, fui elegido para ejercer la presidencia durante un sexenio, pero según nuestra Carta Magna, el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno, es decir, el pueblo pone y el pueblo quita. Esta lo he dicho por Andrés Manuel López Obrador esta mañana, el pueblo pone y el pueblo quita, y el tabasqueño recordó que desde que era jefe de gobierno en el entonces Distrito Federal, ya había aplicado este mecanismo a lo largo de tres candidaturas presidenciales. La oposición en el Congreso de la Unión ha acusado, también ha generado polémica, dicen que es en su intento de reelegirse y aparecer en la boleta junto con los diputados federales, lo que beneficiaría a los candidatos de Movimiento de Regeneración Nacional, partido que lo llevó al poder, por lo tanto, sigue esta polémica por parte del PRI y del PAN, por lo que respondió lo siguiente. Sepan pues, con todo respeto, señores conservadores, que abandonaré la presidencia en el día preciso que marca la máxima ley, la ley suprema, y que en el 2024 me iré allá por Palenque, pero también les digo con sinceridad y en buena ley, que deseo de todo corazón y con toda mi alma, que lo logrado para entonces sea muy difícil de revertir y que el país no retroceda a los inmundos y tristes tiempos en que dominaba la mafia del poder. Ciudad de México, 19 de marzo de 2019. Voy a firmar. Andrés Manuel López Obrador sobre esta postura del gobierno federal en torno a las críticas que ha recibido ante esta reforma de ley de revocación de mandato. También dice que le alcanzará el tiempo los seis años para hacer esta transformación que quieren los mexicanos. Asimismo, calificó de hipócritas a sus opositores y argumentó que en el artículo 39 se establece el derecho de los ciudadanos a decidir sobre su gobierno en todo momento, Héctor. Pues ahí tiene usted, amigo, esto que es nota, amiga, esto que es nota de verdad, de primera, que Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, firme ante las cámaras de los medios de comunicación, en una conferencia de prensa que todos los días da por las mañanas allá en la Ciudad de México, y pues diga, señoras, señores, no se preocupen, miren, aquí está, pero con esto da a entender que va a gobernar súper bien, ¿eh? Ojo, y que además cuando sea la supuesta, pues, pregunta hacia los ciudadanos cómo ven su mandato y de los gobernantes en turno será en el dos mil veintiuno, pero a la segura, pase lo que pase, venga lo que venga, en el dos veinte, dos mil veinticuatro, yo me iré a mi rancho que tengo allá por Palenque, y que bueno, todo el mundo sabe cómo se llama. Por cierto, Andrés Manuel López Obrador, para que le quede claro, estará de nueva cuenta en Guerrero este próximo viernes, estará por la mañana inaugurando la convención bancaria, un super evento que también llama la atención porque se da aquí en Acapulco, en nuestro Acapulco, y que hay que aprovecharlo, también por la tarde estará, pues, en las zonas de las colonias de la periferia, pues, sobre todo en eventos importantes, tratando de acortar distancias, según lo que acabo de escuchar, y que usted va a escuchar también en un momento más, digamos lo que son las zonas turísticas, con lo que él llama las zonas marginadas, o sea, donde están los más pobres de los más pobres. Así es que esta mañana hubo una reunión importante, precisamente por parte de la sesión de la mesa de condición estatal por La Paz, la construcción de La Paz, que estuvo encabezada por Héctor Astudillo, gobernador de ese estado, estuvo también Pablo Amilcan, delegado federal, nombrado por Andrés Manuel, también estuvo la Adela Román Ocampo, presidenta municipal de Acapulco, estuvo lo más fuerte de la Armada de México, y le hablo usted de la Marina, del Ejército Nacional, de la Policía Federal, y también desde luego Policía Estatal y Municipal, que literalmente está estrenando como nuevo secretario, el que precisamente coordinaba este tipo de mesas. ¿Qué pasó en esta mañana? Adelante, Víctor. Sí, gracias, Héctor. Efectivamente, esta mañana, durante la sesión de la mesa de coordinación estatal para la construcción de La Paz, se revisaron los operativos de seguridad previo a la convención bancaria, y también a la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, esto en la novena región militar, durante una reunión privada con el gobernador Héctor Astudillo Flores, así como los responsables en materia de seguridad, es decir, el comandante de la novena Juan Manuel Rico Gámez, también el nuevo secretario en Acapulco, Gerardo Rosa Sazamar, y el fiscal Jorge Suriel de los Santos, entre otros, Adela Romano Campo, alcaldesa de Acapulco, entre otros funcionarios, delegados federales que están inmiscuidos en este tema de la construcción por la paz en Guerrero, situación que ha dado a conocer precisamente por parte del gobierno del estado, que estarán vigilantes, sobre todo en materia de seguridad, en el caso de la convención bancaria, todo el blindaje necesario para proteger y vigilar a los hombres de negocio que se concentrarán a partir del veintiuno de este mes, y que también con la llegada del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al puerto de Acapulco, allá en la zona difícil, peligrosa de renacimiento, en donde estará dando a conocer, pues, programas sociales en beneficio de los guerrerenses, y que también estarán dándose esta vigilancia precisamente. De acuerdo con lo que se tiene programado para la convención bancaria, pues, se espera que, pues, esto inicie el próximo jueves a las dieciocho horas, con la bienvenida de Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos, también a Alberto Palma, presidente de la Comisión Nacional Bancaria, entre otros funcionarios, y ya para viernes, pues, también estará el propio presidente de la República, dándole la clausura a este encuentro, y posteriormente, también a sus actividades en el puerto de Acapulco, como como parte de esta gira, Héctor. Bueno, pues, ahí está, yo dije, inauguración, perdón, me equivoqué, es clausura, lo que vendrá a dar Andrés Manuel López Obrador de esta convención bancaria, que le insisto a usted, es una, pues, excelente oportunidad de nueva cuenta de tener este tipo de eventos que tenemos enrachados, y que de ahí vendrá, pues, sí, estamos a nada ya después de la convención bancaria del tianguis turístico, de nuevo, en Acapulco, que también hay que aprovechar al máximo. Gracias, Víctor Hugo. Bueno, en estos eventos también estuvo presente mi compañero Eduardo Flores, él platicó con el enviado por parte del gobierno federal, que es el delegado, Pablo Amilcar, quien, por cierto, pues, le dice a usted qué es lo que hará exactamente ese día viernes aquí en Acapulco, Andrés Manuel López Obrador. Eduardo. ¿Qué tal, Héctor? Muy buenas tardes, un saludo, doctor. Así es, esta mañana el delegado del gobierno federal aquí en Guerrero, Pablo Amilcar, Sandoval Ballesteros, informó que el presidente Andrés Manuel López Obrador vendrá específicamente, pues, aquí a Ciudad Renacimiento, en donde va a echar a andar el programa de rescate urbano, el cual busca acortar las brechas de desigualdad que hay entre zonas marginadas, con zonas turísticas. Este programa, a voz del mismo Sandoval Ballesteros, dijo que, pues, van a hacer obras que va a llevar a cabo la sedato, en conjunto, pues, con el gobierno del estado. Escuchemos lo que dijo esta mañana, Pablo Amilcar, Sandoval Ballesteros. Ahí, ahí, el presidente viene a la convención bancaria, en la mañana, estará en la, en los trabajos de la convención, y en la tarde, estamos, se está convocando el evento, en Ciudad Renacimiento, a las cuatro y media de la tarde, él estará aquí desde la mañana, en este evento que es, pues, cerrado con los banqueros, y, pues, estará prácticamente todo el día, en Acapulco. Siempre en estos eventos, en coordinación con el gobierno del estado, estuvimos hoy en la mañana, en la reunión, donde se abordó precisamente, todo este tema, en la mesa estatal y seguridad. Pues, Pablo Amilcar Sandoval dijo que esta llegada del presidente Andrés José López Obrador busca también, pues, ver que en Guerrero, sobre todo en Acapulco, pues, la seguridad esté garantizada, por eso la reunión que se estuvieron hoy por la mañana, incluso con el nuevo secretario de Seguridad Pública de aquí de Acapulco, se le preguntó que si ellos como gobierno federal, pues, tuvieron algo que ver en este nuevo nombramiento de este nuevo secretario, a lo que dijo que no, porque el ayuntamiento tiene sus propios, debe tomar sus propias decisiones. Escuchemos. No, 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 no está el Estado Mayor presidencial, pero evidentemente la propia convención ha pedido algunas medidas de seguridad, mañana se tendrá una reunión para ver, abordar todos los temas de seguridad en torno a la convención, creemos que es importante, pues, que se tomen las medidas pertinentes, pero no que se afecte a la ciudadanía, en ningún caso. ¿En el cargo del secretario? Evidentemente, está invitado y confirmada su asistencia. No, no es así, esto son sus facultades, evidentemente estamos siendo respetuosos de esas facultades, en la lógica de que ellos pueden tomar las mejores decisiones en torno a esto. El delegado federal, pues, aseguró que la llegada de Andrés Manuel López Obrador será como las anteriores, así que Acapulco va a ser con un dispositivo de seguridad mínimo, él aseguró que no haya Estado Mayor presidencial y que la seguridad, pues, va a ser mínima la que se garantice para que el pueblo pueda ser más cercano al presidente de la república, el cual estará, pues, a partir de las cinco de la tarde o cuatro y media de la tarde allá en Ciudad de Atacimiento, echando a andar ese programa federal. Héctor Auditorio, muy buenas tardes. Gracias, Eduardo, Eduardo Flores, mi compañero, momento de una pausa, no se vaya, por favor. Claro que hay más. Regresamos. En un momento, más información con el conductor de mayor credibilidad y líder en Guerrero, Héctor Náquera. A dieciocho años, Enfoque Informativo demuestra con hechos por que somos la primera fuerza informativa más importante de Guerrero. Así lo confirma usted, 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 usted y también usted. Dieciocho años, estamos agradecidos y darle gracias a Dios que existe Enfoque Informativo y que existe don Héctor Náquera. Felicitar a mi amigo Héctor Náquera por sus dieciocho años de radio informativo, porque ha sido un medio que sigue adelante y sigue adelante y que ha gustado. Pues primero felicitarlo porque ha sido un medio objetivo, verás, que ha venido consolidando la participación de la ciudadanía, eso es importante. Tenemos que alzar la voz y yo creo que Enfoque Informativo siempre ha estado de nuestro lado, construyendo la ciudadanía y democracia que necesitamos. Doce de marzo, Enfoque Informativo, cumple dieciocho años al aire. La correduría pública número seis te ofrece el cincuenta por ciento de descuento en todos los servicios en materia mercantil, comercial y de negocios. Damos fe pública, elaboramos avalúos fiscales y comerciales. Te esperamos en la avenida Coutemoc número ciento cuarenta y seis, plaza Coutemoc, interior ciento cuatro, o comunícate al cuatro ochenta y cuatro ochenta y nueve veintiséis, WhatsApp setenta y cuatro cuarenta y dos, dieciocho noventa y nueve treinta y siete. La correduría pública número seis, la mejor opción de confianza en Acapulco. Prestigio académico, éxito para tu futuro. ¿Qué tal? Mi nombre es Merari Estrada y soy egresada de la carrera de arquitectura de la Universidad Americana de Acapulco. Actualmente soy profesionista independiente. Agradezco a mi universidad por haberme proporcionado las herramientas suficientes para poder alcanzar uno de mis sueños. Tú como nuestros egresados, elige la mejor opción. Más información al cuatro sesenta y nueve diecisiete cero cero extensión diez veintitrés Universidad Americana de Acapulco. Excelencia para el desarrollo. Enfoque informativo. Las noticias que usted quiere escuchar. Siga con nosotros. Ya regresamos. ¿Qué bueno que sigue usted con nosotros? Mire, efectivamente, estamos a unos días de, pues, el máximo evento que tenemos en Acapulco, que es el tianguis turístico. Recae muchísimas responsabilidades, de luego, en todos los ámbitos de gobierno, pero muy en especial en el municipal. ¿Por qué en el municipal? Porque efectivamente, el municipal tiene que hacer tareas titánicas y ya, ¿Eh? Y ya, por ejemplo, de limpiar de avulantaje las calles, liberar desde luego nuestro zócalo, buscar la manera de que en Caleti, Caletilla, pues sí, un Acapulco tradicional que así se le conoce, pero que también merece respeto y que se voltee a ver para eso todas, todas las dependencias municipales, y le habla usted, desde vía pública, pues obviamente el propio, en este caso, ¿Qué son los que ven? Los de las luminarias, la capama con el drenaje, o sea, realmente buscar que Acapulco esté desde el Acapulco tradicional hasta la zona diamante, más que óptimo, y para eso tienen que trabajar coordinadamente. Vamos a escuchar unas críticas que hace, por ejemplo, en este caso, la propia ciudadanía sobre el avulantaje, esto de esto que vemos literalmente que se ha dañado de Acapulco, y que pues obviamente empezando por nuestro zócalo, sigue siendo el mismo zócalo de la administración anterior, no se nota pues un cambio. Va usted a escuchar también lo que se opina por parte de los restauranteros de Caleta y Caletilla, de lo que ellos viven, entre el olvido, y que tiene que ver esto entre el drenaje, luminarias descompuestas o dañadas, en fin, para todo esto tengo ya en la línea a Eduardo Salgado. Eduardo. Hola, don Héctor, buenas tardes, y buenas tardes a todo el auditorio de Acapulco informativo, usted daba la antesala, pues ya estamos a días de que se lleve, diecinueve días exactamente, de que se lleve a cabo el tianguis turístico que nuevamente regresa al puerto de Acapulco, no obstante, don Héctor auditorio, continúan los problemas, continúa la mala imagen en este puerto de Acapulco, estamos hablando precisamente de esta cuestión del comercio informal, que en las calles, avenidas principales del centro de la ciudad, pues ya se han adueñado de las banquetas, ya la ciudadanía, pues ya no puede, ya no conoce, ya no se ven las banquetas por dónde caminar, tiene que bajarse al arroyo vehicular, exponiéndose a que sufran un accidente, hay puntos rojos específicamente donde se da, estamos hablando del centro de la ciudad, si tomar en cuenta la periferia de acá, desde aquel lado del puerto, de este puerto de Acapulco, está Cinerío, está la calle de cinco de mayo, toda esa avenida Cortemos ya casi conectando a la propia costera Miguel Alemán, que son negocios fijos, ya ya negocios semifijos, y ahora hasta fijos, que ya se han instalado sin que hagan, sin que nadie haga absolutamente nada, son, es un problema que crece diariamente, donde pues inclusive hay tacos, hay taquerías, hay negocios de reparación de celulares, venta de ropa, venta de discos piratas, en fin, una infinidad de cosas, un problema que pues todavía no es tiro atendido, aún y cuando hay un cambio de gobierno. Eso mismo lo señala el representante de los comerciantes de la avenida Cuauhtémoc, Juan José Cadena, que señala que es pues un problema muy fuerte, comercio desleal, competencia totalmente desleal, que llega a representar inclusive hasta el treinta por ciento de pérdidas de ingresos de los negocios bien establecidos, es decir, aquellos que sí pagan luz, que sí pagan permiso, que sí pagan seguro social, que sí pagan impuestos contra esas personas que solamente llegan, se instalan, venden sus productos sin que nadie les diga absolutamente nada. Escuchemos parte de lo que comentó a Enfoque Informativo. Pues estamos hablando, digamos, de una pérdida de aproximadamente un treinta por ciento. Quizás así de repente se oye poco, pero la realidad es que no, impacta demasiado, tanto en el bolsillo del empresario como en el bolsillo del trabajador, ¿no? Al abrirse menos fuentes de empleo, o disminuir las que ya existen, por no poder pagar los salarios. Que dice que no solamente bloquean avenidas, no solamente bloquean banquetas, sino que también bloquean la visión de los negocios bien establecidos, con lo que la ciudadanía pues los pasa de largo, no adquiere esos productos, inclusive no se acercan porque ya los vendedores ambulantes ya se bajaron, inclusive a media calle sin que haya espacio para estacionarse. Por ello, llamó al Departamento de Vía Pública de este nuevo gobierno municipal a que se pongan a trabajar, tomen las acciones, y que si bien no se oponen a que estas personas realicen sus ventas para obtener recursos para llevar el día, pues que se reordenen o que se reubiquen. Si quieres que se ponga a trabajar, tiene los instrumentos necesarios, los reglamentos necesarios. Tiene el recurso humano, pienso yo, necesario para aplicar los reglamentos. Si le faltara algo, pues ahí está su presidente, nuestra presidente, que se le haga del conocimiento para que se los proporcione, para que se dejen de simulaciones y tomen medidas efectivas, porque eso es el beneficio de los acapulqueños, que los reordenen a los ambulantes. Nadie quiere que dejen de vender, pues sabemos que si no venden, no comen, ¿no? Que los reordenen, que los busquen en un lugar, que los... Ha estado llamado que hace, pues, el sector del comercio bien establecido sobre este tema. Y, pues, se anda abundando en el tema también de la llegada del tianguis turístico. Somos el patito feo, estamos olvidados entre drenaje, entre falta de luminarias, y, pues, tianguis turísticos van, tianguis turísticos vienen, gobiernos van, gobiernos vienen, y nadie nos hace caso. Lamentó José Luis Laredo Vargas, presidente de la Asociación de Restauranteros de Caleta y Caletilla. Escuchemos parte de lo que comentó. Bueno, nosotros siempre hemos sido los patitos feos, siempre, ya estamos acostumbrados a eso, ¿sí? Porque cuando viene igualmente la Navidad, por allá adornan bonito, y acá nada más unas cuantas lucecitas, así muy a la larga, y todo, y yo creo que esta zona es la que dio a conocer a Acapulco, ¿no? Entonces, ¿por qué no le ponen atención a esta zona? Es la zona más preciosa, la más preciosa, la zona más visitada por el turismo nacional, es donde, donde realmente encuentran las albercas naturales. Dijo que en el caso de las luminarias son 40 lámparas las que están instaladas sobre esta playa, pero que de estas 40 solamente funcionan alrededor de 10, unas medio prenden, otras inclusive son intermitentes, parecen discotecas, y mientras que otro problema muy fuerte es el drenaje, pues no se le da mantenimiento, no has invertido en una infraestructura necesaria, pues que dé una buena imagen para recibir a los visitantes. Aquí aproximadamente hay como unas 40 lámparas, y funcionan 10, y las que funcionan son discotecas, ¿sí? Entonces, también, ahí le pedimos a la presidenta municipal que ponga carta en el asunto, en este alumbrado, porque definitivamente las playas deben estar iluminadas. Drenaje, el drenaje es un drenaje pésimo, pésimo, que diario estoy hablando a la Capama para que vengan a desasolvar, porque estamos, nada más hay una pequeña influencia turística, y inmediatamente, ahí está el drenaje brotando, aunque no haya lluvia, ¿eh? No necesita, no necesita, este, llover para que el drenaje brote, así nada más, con pura, con pura agua que se usa, con eso nada más se, se tapone. Por ello, reprochó, pues, que hasta el momento no han sido tomados en cuenta para el tianguis turístico que está próximo a llevarse a cabo, dice que por lo menos, dice él, pues, que por lo menos ellos buscarán la forma de hacerse notar ante los tianguistas, y pues también nuevamente pidió, pues, más respeto, o más cariño para esta zona tradicional, pues, que él señale y resalta que fue ahí, precisamente, de ahí donde nació el Acapulco, que se conoce a nivel nacional y a nivel internacional. Para nada, lo único que nos dice que pintemos nuestro negocio, que, que arreglemos y todas esas cosas, pero no, pero para la participación, para nada. Participar en lo que es allá en el tianguis turístico, para nada nos están tomando. O sea, ni que le están pidiendo playas, publicidad, ¿no? Nada, 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 para nada, nada, nada. Don Héctor Aditorio, esta es la información, muy buenas tardes. Gracias, Eduardo, Eduardo Salgado, mi compañero, voy ahora con Nacho Hernández, con más información relevante. Nacho, muy buenas tardes. Buenas tardes, auditorio, don Héctor, buenas tardes. Bueno, está pésimo el servicio de trámites en el ayuntamiento, estamos peor que antes, y los directores hacen lo que quieren. Cuestionó Isabel de la Cruz, coordinador del movimiento de delegaciones democráticas de izquierda, aquí en Acapulco. Hemos ido a la oficina, hemos ido a la secretaría, nos están mandando con los asistentes, los asistentes no, no resuelven. Entonces, está pésimo, creo que estamos más peor que antes, que hablan de Evodio, que se llevó mucho dinero, son iguales, yo no veo. Evodio le echó la culpa al otro, y ese le está tirando la bolita a este amigo, y anda libre. El señor Isabel de la Cruz sostuvo que en el tema de los trámites se llevan hasta seis días, ocho días, y que los directores hacen, hacen lo que quieren. El trabajo en las oficinas, en las direcciones, no están haciendo el trabajo como debe de ser, están retardando mucho los trámites, están poniendo traves, para cuando uno va a una dependencia, hacer un trámite, que uno paga, no es regalado, le ponen, lo llevan, o sea, tres, cinco, seis días, y que espérate, y cuando uno está pagando, ¿no? Está pagando porque saque una carta no a deudo, ¿no? Y están poniendo a traves que no, pues, que no está el director, ¿no? Y eso no debe ser así, porque ellos tienen un salario, los directores, creo que los directores están haciendo lo que ellos quieren. Hasta aquí el reporte, buenas tardes. Nacho Hernández, mi compañero, bueno, la verdad es que estas voces, y me quedo con lo que dice un señor, de repente, y esto es muy importante que lo valore y lo analice la gente que acompaña a Adela Román, y le habla usted desde los secretarios, sus secretarios, los directores de las diferentes áreas municipales, que tienen que apoyarla, ¿cómo? Trabajando, ¿eh? Porque la gente está pendiente, fíjese lo que dijo este señor, le echa la culpa a Evodio, como Evodio le echó la culpa al antecesor. Ojo con eso, aquí es trabajo, pero un trabajo que se note, no un trabajo simulado. Es la única forma en que van a ayudar a Adela Román, y Adela Román, como presidenta, si no ve que sus secretarios y sus directores de las diferentes áreas municipales no funcionan, con mucho respeto, que se vayan a acompañar, y no hasta el dos mil veinticuatro a a nuestro amigo Andrés Manuel López Obrador, sino ya, así como le hizo exactamente con el tema de la seguridad municipal, que yo creo que va a ser para bien, y estoy seguro que va a ser así, porque la gente de la Marina trae otra mística de 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 inteligencia y de trabajo, y de incluso más confianza ante la propia población, así es lo mismo que tiene que hacer Adela Román, si ve que sus secretarios y sus directores no le ayudan, pues ya, vámonos, allá cerquitita de Palenque, que le hagan compañía. Vámonos directamente, señoras y señores, a una pausa, regresamos con más. En un momento, más información con el conductor de mayor credibilidad, y líder en Guerrero, Héctor Nájera. A dieciocho años, Enfoque Informativo demuestra con hechos por qué somos la primera fuerza informativa más importante de Guerrero, así lo confirma usted, 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 y también usted. Señor Nájera, un abrazo, muchas felicidades, continúe, sí, es un reto muy difícil en el lugar en el que usted está, en el camino, va a encontrar muchísimas piedras, pero usted continúe, es por eso que ha crecido, y va a seguir creciendo. Bueno, un reconocimiento a la verdad con la que se conduce este noticiero de Héctor Nájera, mi amigo, un hombre a quien le reconozco que se ha sabido mantener al margen del poder, y eso, pues desde luego que le da veracidad, objetividad. No, pues muchas felicitaciones a Héctor Nájera, a los que colaboran con él, a los periodistas, que nos hacen partícipe de las noticias de último momento, con mucha seriedad, con mucha oportunidad, y pues yo soy una radio escucha cotidiana de ese medio. 12 de marzo, Enfoque Informativo cumple dieciocho años al aire. En el consultorio Smile Care, nos importa tu salud bucal, por eso te ofrecemos ortodoncia, estética dental, resinas dentales, y limpiezas al 2x1. Estamos ubicados en el edificio Trebon, calle Cristóbal Colón, consultorio 305. Para previa cita, marca el 7444-02-2083, y con gusto la doctora Jocelyn Delgado te atenderá. Para más información, búscanos en Facebook como consultorio dental Smile Care, porque tu sonrisa se lo merece. Florería Ceci, el detalle ideal para los eventos más importantes de tu vida. Realizamos cotizaciones para cualquier tipo de evento. Contamos con servicio a domicilio, llámanos al 486-0111 o al 7445-86-7332. Estamos ubicados en Cristóbal Colón, Manzana 3, Lote 1, local B, en Colonia Costa Azul. Florería Ceci, más que palabras, dilo con flores. Enfoque informativo, las noticias que usted quiere escuchar. Siga con nosotros. Ya regresamos. Bueno, para muchos, febrero significa el mes del amor y la amistad, y es un mes, pues, literalmente dedicado, pues sí, al amor, literal. Pero le tengo dos situaciones, una buena y una mala. La buena es que, efectivamente, eso del amor y de la amistad, pues, genial, ¿no? Febrero. Pero la bronca es que, o sea, lo malo de ese mes es que es muy corto, fue muy corto, 28 días, para que le quede usted claro. A lo más que puede llegar es a 29 cuando es bisiesto, pero, híjole, qué broncas, por ejemplo, para la Capama, que pues tiene que pagar febrero. O sea, febrero hubiese querido la Capama que fueran más días, pero está latente de que si no paga la Capama a la CFE, le vuelvan a cortar la luz, y eso significa que de nuevo Acapulco se quede sin agua. Voy con Víctor Hugo Robles, porque el director de la Capama, Lionel Galinda, dice, si no pagamos el mes de febrero, pues desde luego que nos pueden volver a cortar la luz. Víctor Hugo. Gracias, Héctor. Efectivamente, pues, el gobierno del estado les tuvo que prestar a Capama para que se restableciera el servicio de energía eléctrica para el funcionamiento de las plantas de rebombeo de Capama. Sin embargo, sigue, pues, la amenaza por parte de la CFE de que si no pagan por parte de, pues, esas, pues, la para municipal, pues, estarían también, pues, dándole corte de manera puntual. Eso lo reconoce el propio director de Capama, Lionel Galindo González, quien reconoció que si no se paga el mes de febrero pasado, ni siquiera el de marzo, a la CFE, a la CFE, está latente de nueva cuenta el corte de la energía eléctrica a Capama, y con ello se presentarían nuevos problemas en el suministro de agua potable. Todavía no se restablece el servicio y ya, pues, están encima precisamente para cobrarle el próximo mes. Situación que se está generando problemática, tomando en cuenta de que no es financiable Capama y que al momento sigue con números rojos. Pues, garantizado, garantizado, no tenemos ni la vida, jóvenes. ¿Pero cómo están? ¿Pueden cortarse el suministro otra vez del agua potable? Pues, no sé, eso está latente, pero eso ya no depende de mí. Me disculpa, no, ya nos vemos. Son tanques muy viejos, tenemos 17 tanques que ya están fuera de circulación, 7 tanques están en un, a punto del colapso, y ahí estamos perdiendo 300 litros por segundo del agua. ¿Esto qué se debe? A que tienen fisuras, a que tienen grietas, a que tienen asentamientos, a que tenemos muchas filtraciones. Entonces, tenemos una pérdida importante del agua. Pero nosotros, con los pocos recursos que tenemos, con los que cuenta Capama, no ha llegado ningún recurso todavía de algún programa federal o estatal. Estamos haciendo lo posible para que no falte el líquido a las colonias y al pueblo acapulqueño. terminada la conferencia, ¿cómo ven? Yo estoy desde las seis de la mañana, ¿no? Gracias, muy amables. Bueno, ya se paga el pago de febrero. Pues esta es la respuesta del director de Capama, Leonel Galindo González, en torno al problema de la deuda que se tiene, no solamente de este mes, sino de gobiernos anteriores, que suman más de 500 millones de pesos. No le han abonado, tampoco le han pagado la mensualidad correspondiente de 11 millones de pesos. Abonaron una parte, ni siquiera en el pago anterior, cumplieron con esta meta, sin embargo, pues tienen el problema mayor en los próximos días. También señala el propio director y reconoce que pues están inservibles más de 17 tanques de suministro de agua potable de Capama, indicando que pues se pierden más de 300 litros de agua solamente tirándose y no incluyendo lo que son las fugas diarias que se están presentando, algunas de ellas que son eternas, situación que se pone más difícil tomando en cuenta de que esta agua, este suministro no le llega a la población. Mientras tanto que esta mañana se llevó a cabo precisamente el Día Mundial del Agua por un contingente de más de 2.500 personas entre escuelas, empresas, trabajadores de Capama. Se llevó a cabo este desfile conmemorativo del Día Internacional del Agua, cuando Acapulco pues no tiene este vital hígido. Inició desde la rotonda de los hombres ilustres hasta la plaza heroica Escuela Militar del Parque de la Reina. Participaron escuelas como Kinder primarias, secundarias, empresas, situación que pues también hacen el llamado a estos pequeños de primaria precisamente de que es primordial de que pues las familias tengan agua en Acapulco. Bueno, pues ahí está Víctor este tema del agua. Escucho a un director de la paramunicipal pues con pura excusa, estamos trabajando, no tenemos dinero, pues entonces para qué se ponen a aceptar el cargo de directores si lo único que va a escuchar la población son excusas. Lo que se necesita son soluciones, soluciones, soluciones. ¿Qué es lo que quiere la gente? Agua, agua en las colonias. Así como la CFL corta la luz, obviamente, a la Capama por no pagar, así la Capama también corta el agua a los usuarios que no tienen para pagar. Entonces, pues estamos en las mismas. El señor si está ahí es porque tiene que tener capacidad para dar resultados, no para estar escuchando. Y ya déjenme, señores, ahí nos vemos, ahí nos vemos, ahí nos vemos. Eso no se le hace, señoras y señores, a usted una descortesía por parte de este señor que cobra como director de la Capama, pero que lo único que le hemos escuchado desde que llegó son excusas, 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 excusas. Ahí se las dejo de tarea. Víctor Hugo, tengo entendido que tenemos fecha ya en Guerrero para esto de la renovación de la credencial del INE, ¿no? Exactamente, ya se ha fijado la fecha para renovar la credencial del INE, de algunos que la han extraviado, otras que estarán reponiéndolas. Del diecinueve al veintisiete de marzo se está aplicando este programa en todo el estado de Guerrero, eso lo señala el responsable del Instituto Electoral en cada una de las regiones, Esteban Gallegos Arellanes, quien hizo el llamado precisamente de que aquellos que extravieron sus credenciales para votar, pues acudan a los módulos correspondientes en las siete regiones donde se les estará dando la atención inmediata y puntual. A partir de hoy, veinti diecinueve de marzo, al día veintisiete de marzo, para tramitar todas las credenciales que tengan terminación dos mil dieciocho, pueden acudir aquí al auditorio, en nuestro horario de nueve a cuatro de la tarde, para aquellas personas que quieran tramitar su credencial. Cabe hacer mención que para este dos mil diecinueve se vencen la mayoría de estas credenciales para votar del Instituto Nacional Electoral, precisamente, y que tienen que renovarla, de lo contrario, no servirán como identificación tampoco para los trámites burocráticos ante las instancias correspondientes, los bancos y otros trámites que quieran realizar, situación que pone en problemas, precisamente por esa razón la urgencia de que renueven su credencial, señaló. Por lo normal siempre son, son de cien a ciento veinte ciudadanos que atiendo diario, y eso es aquí en todas las cabeceras que visito. Normalmente, como tenemos una fecha, pero la credencial siempre llega a los doce, quince días para recoger, pero siempre venimos cada veinte días para las cabeceras municipales. Pues ahí está el llamado, precisamente, para que acudan a realizar sus trámites correspondientes ante las oficinas del INE, renovando su credencial del INE, Héctor. Gracias, Víctor Hugo, Víctor Hugo Robles, mi compañero, voy a la capital del estado, Chilpancingo, ya en la línea, mi compañero Juan José Romero, le tiene dos temas, uno que es importantísimo, que ojalá y de verdad se retome por parte del Congreso de Guerrero, esto de regular el uso del unicel para evitar con esto, porque dicen que el unicel provoca cáncer, ojo, esto no lo dice Héctor Nájera, lo dicen ellos, y también el tema de una encuesta que, pues, hará la sección catorce del CENTE, con sus agremiados, para que les pregunte, ¿cómo están en esto de la seguridad social? Juan José, qué gusto saludarte. ¿Qué tal Héctor, auditorio de Enfoca Informativo? Muy buenas tardes, efectivamente, comentar al Congreso del Estado. A ver, tenemos, no sé si, si, creo que tenemos problemas con el llamado telefónico a Chilpancingo, vamos a retomar, si me lo permite, este llamado con mi compañero Juan José Romero, porque se nos cortó el llamado, pero ahorita, ahorita lo recuperamos, ya en eso está trabajando la gente, ¿ya? ¿Ya está otra vez? Adelante, Juan José, se cortó el llamado. Sí, Héctor, auditorio de Enfoca Informativo, muy buenas tardes, te comentaba que, pues, hasta el Congreso del Estado llegaron integrantes del Grupo Acaeco para pedir a los legisladores que se unan a esta iniciativa de regular el uso del unicel y de los popotes, así como del plástico en general, por el uso excesivo que se le está dando a este producto, pues, en las actividades básicas de toda la ciudadanía, y es que, pues, a decir de las partes activistas de Anacarla Sinclair, que es una de las que encabeza este movimiento, pues, este, estos productos han provocado no solamente en la contaminación del medio ambiente, sino también la muerte de, pues, especies en el mar, de mamíferos de gran tamaño como las ballenas, que también se han visto afectadas con este uso indiscriminado del plástico. De ahí, pues, que se le hayan venido directamente hasta el Congreso electoral, hasta la sede del Poder Legislativo, para pedirle a los legisladores, para hacer la expresión, pues, que hagan algo al respecto. Si te parece, escuchemos parte de lo que dijo Anacarla Sinclair en este sentido. Y, pues, bueno, la verdad es que necesitamos que todos lo adopten, ¿no?, que toda la gente desde su casa se dé cuenta del peligro que hace estar comiendo sobre esos productos, ¿no? Pues, el unicel, más que nada, para los que nos están viendo y escuchando, el poliestireno expandido, el unicel es esa cajita blanca de la que usamos para comer la comida, la comida o los cafés del Oxxo o las micheladas, ¿no? Esto es un material que tiene 57 químicos, aparte del petróleo, para hacer una espuma de plástico. Pues, cuando tú tomas un café caliente o la comida lo gusta, hasta se ve el plato como se mancha, se quema el plato con la comida caliente. Bueno, significa que este poliestireno está entrando en tu cuerpo. Por ejemplo, el café. Cuando pones el café caliente, sale como una filmita como de plástico. Cuando ves en el mar y ves la gasolina en el piso, y te ve la gasolina como de colorcitos, bueno, imagínese el poliestireno así, este, el líquido, entrando a tu cuerpo por a través del café, y metiéndose en las partes más débiles de tu cuerpo. Si tus huesos son débiles, te causa leucemia. Si tienes el sistema nervioso, Parkinson, luego luego causa depresiones, cáncer de mama, cáncer, bueno, ya todos los 52 tipos de cánceres. Pues, ahí tienes parte de lo que dijo Ana Carla Sinclair en este sentido, y bueno, hasta algunos momentos, el diputado Mauricio Reyes presentó una iniciativa de adición al artículo 49 bis de la ley 523 de aprovechamiento y gestión integral de los residuos del Estado de Guerrero, cuyo objetivo principal es prohibir precisamente el uso de la bolsa de plástico desechable para el acarreo de productos y la prohibición de envases de polietileno expandido en la venta y entrega de alimentos, así como los topoces de plástico, una iniciativa asimilada importante. Por otro lado, comentarte en nuestro auditorio que el CENTE, en la sección catástica del CENTE, habrá de impulsar una encuesta entre sus agremiados para preguntarles sus necesidades más básicas en materia de desarrollo social, asintos de integrar su pliego de demandas que entregarán próximamente a el gobierno, tanto del Estado como de la Federación. Si te parece, escuchemos parte de lo que comentaron en conferencia de prensa los integrantes de la sección 14 del CENTE. Hemos iniciado estos temas que vamos a dar a conocer para decirles a todos nuestros compañeros que a partir de hoy estaremos presentes en sus centros de trabajo. Consiste en una jornada sobre seguridad social. Una jornada muy significativa que tendrá lugar a realizar una encuesta nacional, una encuesta en la que todos los trabajadores y trabajadoras de la educación estaremos llevando a cabo esta encuesta, precisamente para saber cuáles son las principales demandas, exigencias que se requieren en uno de los principales temas para la organización sindical como lo es la seguridad social. Pues ahí tienes parte de este ejercicio que habrá de hacer la sección 14 del CENTE en Guerrero, así como el CENTE en todo el país, con la finalidad pues de saber cuáles son las demandas más sentidas de estos agregados. Héctor, la información. Muy buena tarde. Gracias, Juan José. Juan José Romero. Voy a regresar con Eduardo Salgado, porque después de que se diera el cambio, desde luego, en la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, pues hay algunos que dicen que esto provoca incertidumbre, porque no se analizan perfiles, en fin, detalles como esos. Y voy directamente, quien nos va a explicar es Eduardo, a quien entrevistó, con quien platicó, para que usted escuche lo que opinan. Adelante, Eduardo. Los cambios en la Secretaría de Seguridad Pública solo causan desconfianza. El gobierno municipal no analiza ni estudia sobre la capacidad de los nombramientos de funcionarios. Esto lo dijo y lo criticó Pascual Romero García, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, Cana Sintra, aquí en Acapulco. Para nosotros realmente hay una desconfianza, hay una cerrazón por parte de las autoridades que están para proteger a la ciudadanía, porque pues no se pueden de acuerdo a ellos. Y si por una parte ellos no se pueden de acuerdo, pues lo único que reflejan hacia afuera es la falta de profesionalismo, la falta de capacidad, la falta de conocimiento sobre la materia de seguridad pública. Pues el hermetismo con el que fue manejado la salida del exsecretario Giovanni Rajul Mejía a la vez recordó que cuando fue nombrado se presumió de que traía amplia experiencia en la materia. No obstante, pues se dan los 100 días de gobierno, un poquito más, y pues ocurren estos cambios en esta corporación de seguridad. Traía muchas estrategias para abolir la delincuencia, pero pues fue de sorpresa porque con esto nos damos cuenta que la autoridad municipal al hacer esos cambios no analiza, no estudia, no se informa sobre la capacidad, sobre realmente las estrategias, o si es que quien llega y ella nombra como secretario de seguridad pública en el municipio, pues tiene la capacidad, el conocimiento y para paliar un poco la inseguridad. Paso Romero García hizo hincapié en que es urgente y necesario, pues que se dé una planeación acerca de cómo se va a prevenir el delito en el puerto de Acapulco, pues desgraciadamente dice continúa la inseguridad, continúan los delitos del fuero común, los asaltos, también de diversos cobros por parte, pues estos cobros de extorsión en contra de los empresarios bien establecidos que pues señala son los que brindan los empleos y los que pues sostienen la economía del puerto de Acapulco. Don Héctor, a Victorio, ese es mi reporte, muy buenas tardes. Gracias Eduardo, Eduardo Salgado, regreso con Víctor Hugo Robles con más información desde luego, relevante para usted, Víctor Hugo. Sí, gracias Héctor, policías estatales y ministeriales encabezados por el fiscal Jorge Suriel de los Santos Barila, realizó un desalojo en el asentamiento irregular en el cerro de las orillas de la avenida escénica entre las colonias Dragos y Puerto Marqués. Desde las tres de la tarde llegaron aproximadamente unos ciento cincuenta agentes a bordo de diez patrullas quienes acudieron al asentamiento irregular y empezaron a retirar las casas de madera que había, así como algunas de las láminas de techo de lámina de cartón. En entrevista, el fiscal Jorge Suriel de los Santos dijo que este desalojo es en cumplimiento a una orden que determinó el juez porque los terrenos son propiedad del Pidecomiso Acapulco y el gobierno estatal, pero que estos fueron invadidos por segunda ocasión, añadió que se localizaron quince y veinte majareques desalojados, además de que el predio se observó que algunos de estos están vacíos, mientras que otros habían permanencias y que había pertenencias de los invasores y que en otra zona también se construyeron casas de concreto, inclusive se ordenó ya también la demolición, aunque mencionó que no se encontraron a las personas que invadieron estos predios precisamente en esa zona exclusiva de Puerto Marqués, Héctor. Bueno, pues ahí está este tema, llamando desde luego como una información importante este desalojo. Gracias, gracias, Víctor Hugo. Mire, antes de despedirnos, quiero recordarle a usted que esto que viene para Acapulco y empiezo por lo que ya se vivió de arranque de año, este fin de semana que acaba de concluir y que fue exitosísimo para Acapulco, gracias a Dios, y fue para Guerrero, porque Taxco excelente, Ixtapas y Guatanejo excelente, pero a Acapulco le fue muy bien también y eso me da mucho gusto, pero también la convención bancaria y sobre todo el tianguis turístico. Ese tianguis turístico que tenemos que cuidarlo de verdad, ayúdenos y ayúdenos en serio, es el llamado a la propia autoridad municipal para que a todas las gentes se pongan a trabajar, porque Acapulco debe de estar excelente desde el llamado Acapulco tradicional hasta pues obviamente la zona diamante donde será el evento. Pero cuidar Acapulco no nada más es la autoridad, también nosotros como ciudadanos poner nuestra parte y para eso todos los que tengamos contacto con el turismo, que casi somos todos en Acapulco, pues aprovechar al máximo este evento para bien de nuestro puerto. Con esto le digo gracias, 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 gracias. Adquiera desde muy temprano su periódico Enfoque Diario. Recuerde que es un periódico que no es ni de izquierda ni de derecha, porque aquí somos derechos y estamos comprometidos de hecho con la verdad y usted lo sabe. Y pues mañana, mañana también a las dos de la tarde, Enfoque, Enfoque Informativo como siempre en el 89.7. Gracias, buenas tardes, como es costumbre nuestra. Que Dios, que Dios nos bendiga a todos. Hasta mañana. Grupo Nájera Multimedios Guerrero presentó Enfoque Informativo Radio.